Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Hechos el capítulo 17, los versículos 24 al 27 dicen así El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas Como si necesitara de algo, por el contrario Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros Cuando Pablo ya había captado la atención De los que estaban en ese lugar Cuando ya habían encontrado un campo en común Y ahora tenía no solamente la atención Sino los oídos de sus oyentes y el corazón de sus oyentes abiertos ahora Pablo presentó a un Dios poderoso Real, amoroso, genuino La presentación que Pablo hace de Dios es muy interesante Porque Él, como decimos, cortó fino acá Usó un bisturí muy fino para presentar a Dios Lo presenta como creador Lo presenta como sustentador Y lo presenta no como un Dios que está lejos Sino un Dios que está más cerca de lo que pensamos Y que se preocupa por cada uno de sus hijos Qué manera la de Pablo de presentarlo Pero, ¿qué fue lo que hizo que Pablo argumentara de esa manera? Bueno, en primer lugar Pablo Mostró Que tenía conocimiento de ese Dios a quien predicaba Y observó que ellos también tenían una percepción Que hay un Dios todopoderoso Así que ellos con la expectativa y Él con la certeza Fue presentado el Dios todopoderoso Pablo también mostró que había estudiado las creencias de ellos Que tenía idea de quiénes eran Y esto ayudó a presentar a un Dios todopoderoso Él no podía irse de ese lugar y dejar en el aire En quien Él creía Y el poder que Dios tiene Pablo también habló algo interesante Y compartió el aspecto que todo ser humano necesita Y es sentirse amado y apreciado por alguien que se llama Dios Por eso Él dijo Hay un Dios que está cerca Que se preocupa Que nos entiende Que está allí para nosotros Interesante ¿Cómo podemos nosotros aplicar entonces este método De hacer la obra misionera A personas que de pronto cuesta, por decirlo así Encontrar una ocasión y decirles que hay un Dios todopoderoso Bueno Preparémonos todos los días Y en su momento Sigamos El ejemplo de Pablo Los principios de Pablo Y cuando tengamos la oportunidad No dejemos de dar testimonio Del poder de Dios De lo personal que es Dios Y del amor Que tiene ese Dios Para cada uno de nosotros Que Dios te bendiga Soy Ebro Oblero Recuerda Hoy es el día de tu salvación ¡Gracias! Voy a la cuenta de que Dios Y por el honor ¡Gracias! 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 Gracias!